Música No te ocurra el pasar sin hablarme Si algún día en la calle me encuentras No te ocurra el pasar sin hablarme Es tan grande el que deberé retengo Que la vida podría costarme Que la vida podría costarme Si algún día en la calle me encuentras No te ocurra el pasar sin hablar No te ocurra el pasar sin hablar